¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y bueno, antes de nada, acabo de venir del dentista y tengo esto dormido, me han anestesiado Así que si me vais a hablar así, que aquí es extraño Bueno, lo estoy diciendo chicos, nuevo ángulo, ¿no? En el setup Los que me seguís en Instagram ya sabéis que he cambiado la mesa Yo en Twitter también, por supuesto, lo publiqué Así que bueno, he hecho un vídeo del setup y he cambiado la mesa Así que bueno, no la voy a volver a mostrar, no voy a volver a hacer un vídeo del setup Porque es tontería, si queréis ver la mesa, pues en Instagram y en Twitter la tenéis Bueno, hoy os voy a dejar con un vídeo de estos que me estáis pidiendo mucho Que es yo jugando haciendo el tonto Pero antes chicos, antes tenemos un sorteo aquí en el canal ¿Y qué vas a sortear Mewel? Pues atención, os dejo un pequeño teaser de lo que vamos a sortear ¡Gracias! 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 Pues ahí lo tenéis chicos, un sorteo para hacer un humor amarillo Por supuesto, conmigo a la cabeza y un humor amarillo que por supuesto grabaremos y publicaremos en el canal Ahora bien, ¿cómo se participa? ¿Cuánto dura el sorteo? Pues cuidado chicos porque el sorteo es súper rápido Mañana sábado por la noche lo cerraré Porque vamos a ir a hacer este humor amarillo el día domingo 9 Ahora que necesito para participar Pues muy importante cumplir este pequeño requisito Que no lo voy a poner por ningún lado así que lo explico aquí Es necesario que podáis acudir a Madrid a Tres Cantos, ¿vale? Que es una zona de Madrid el domingo Es decir, que tenéis que llegar de alguna forma Eso quiere decir que necesitáis coche o que alguien os lleve O bueno, ser de la zona, ¿no? Porque igual pues eres de Galicia, te toca sorteo y no puedes acudir el domingo a este sitio Así que quizás pues no te merezca la pena participar Entonces tened eso en cuenta chicos El sorteo va a ser una actividad que se hace en Madrid Con lo cual participad únicamente si podéis acceder Bueno, llegar a este lugar el domingo Oye Miguel, que mira que yo soy de Barcelona Y tengo tiempo libre y me apetece muchísimo ir ¿Puedo ir aunque sea de Barcelona? Si te comprometes a estar el domingo a la hora que yo Bueno, diré cuando ganéis Que será seguramente por la mañana En un grupo de Instagram Bien, cuando diga esa hora y esa localización Si tú eres de Barcelona y puedes llegar a esa hora y a ese lugar Pues no hay ningún problema Pero tenéis que comprometeros a poder llegar a la actividad Lo sé, lo sé por toda la gente de Latinoamérica No puedo hacer nada De todas formas este vídeo lo publicaré en el canal ¿No? Este humor amarillo con los suscriptores Y ya os digo que si coge muchas visitas Si tiene mucho apoyo Pues intentaré hacer esto más a menudo E intentaré expandirlo por las diferentes comunidades de Madrid Y puede que en un futuro si tiene mucha repercusión Incluso en Latinoamérica Ahora sí, ya del todo ¿Cómo formalizo mi inscripción al sorteo? Como siempre tendréis un link en la descripción Ahí tendréis algunos requisitos El obligatorio en este caso va a ser seguirme en Instagram Porque va a ser ahí donde haga un grupo con los suscriptores que ganen ¿Vale? Y pues intentaré comunicarme con vosotros a través de Instagram Así que es necesario y obligatorio que tengáis cuenta Para poder pues comunicarme con vosotros y daros las direcciones y todo Así que nada, mucha suerte a todos Va a haber un total de 5 ganadores Así que estad muy al loro Porque si estos 5 ganadores sois uno de vosotros Contactaré con vosotros vaya a lo largo del sábado Así que estad muy, muy atentos Ahora ya sí, Miguel Déjate ya de enrollarte Que yo soy de México Y no puedo ir poniendo el vídeo Pues te pongo el vídeo, crack ¡Suscríbete al canal! A ver qué tenemos por aquí Llevar a cabo 7 asesinatos con cualquier ametralladora ligera ¡Vamos para allá! ¡Me has quitado a maestro! ¡Que tengo que jugar con la ligera, tío! Bueno, no pasa nada, no pasa nada Vamos a reforzar Cuidado que el cáncer este se pone violento Que se pone violento Vamos a reforzar aquí ¡Aaah! El dron ¡Fuera, dron! Madre mía, parece que estoy giñando, chavales Porque vamos a colocarnos aquí abajo Oye, ¿qué posibilidades hay? ¿Este tío? Este, este... Pero de verdad, este pavo es el suscriptor Pero el suscriptor que además Bastante... Me escribió por Instagram y tal ¿Será posible, tío? ¿Será posible? Os juro que he buscado una casual Y no estoy jugando con él, eh? Que me ha tocado con él, pues, de pura chiripa E interesante, mira, ya se ha llevado a uno ¡Eh! ¿A dónde vas? Madre mía, le he pegado ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Pues nada, no hay nadie ¡Ja! Anda, mira lo que tenemos aquí, un señor Vamos a por él ¡Muchachos! ¡Pum, pum! Eso que has hecho Está un poco feo ¿Dónde estás? Ay, que techo prefiere, malo Madre mía, te salgo Ay, en casa Ya tenemos la ligera Ya la tenemos Ahora ya esto es entrar a pegar tiros No tiene mayor historia Mirad a la estrategia, eh Ojo a la estrategia Tiramos un Petamos esto Se acciona el humo Recargamos el arma Nos atrocutamos detrás Y ahora sí Alguno daremos ¿Veis? Alguno damos Si es que En serio Tiene un pavo a través del humo En plan tirando con la ligera Si el desafío está tirado Joder, está tirado Bueno, vamos a hacer respawn Asomamos así la media cabeza Que tenemos Del señor calvo de pulse Esperamos a que crucen Y como no cruzan Pues nos comemos Los mocos ¿Os habéis dado cuenta? De que sirven la misma bebida En la máquina De continuo Vaya aburridos Encima es de limón Y si no me gusta el limón ¿Qué? ¡Uy, madre! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Pero por qué no te...? Madre mía, como es cierto Que llevo un par de días Sin jugar ¿Te tumbé? ¡Ja, ja! ¡Uy! Espera, que te acuchillo Tía Que te mueras Vamos a rusearles Para adentro con las... A ver, a ver Lo vamos a matar a todos A todos No vamos a dejar ni uno Por aquí, como antes Como los pros Como los pros Sí, como los pros Con silenciador ¿Qué pasa? Estoy haciendo cosas nuevas Estoy probando cosas raras Vale, por favor Madre mía, tú Lo de inclinarse en consola Me pone muy nervioso ¡Uf! Madre mía El Mousy ese Pero bueno El azar nos va a traer suerte En esta partida ¡Aleatorio! Bueno ¡Lensión! Nos ponemos la rebequita Que no pasemos frío Y rápidamente vamos a intentar Trolear A los enemigos Vamos a ver si nos podemos colocar Aquí Vamos a poner un puncho aquí Vamos a poner otro pinchito aquí Vamos a tumbarnos Eh... No Me han troleado ellos a mí Porque no viene nadie por aquí Nadie Cuidado que hay un yacal, eh Hay un yacal Nos la podría liar Vamos a ver si podemos Infectar estos bichos Aguantamos, aguantamos Ustedes están aquí Hacemos el ninja En plan el ninja del averno Venga, ninja del averno Se viene el trenecito Se viene el tren No sé ni dónde están los enemigos Vale, mira Ya sabemos dónde están Pues se viene el tren Vamos para allá Chucu, chucu, chucu A por ellos Va Un, dos, tres, cuatro Va adentro, va adentro Va adentro, va adentro Un, dos, tres Sin pensárnoslo Sin pensárnoslo, Sofía Sí Pero bueno ¿Qué haces ahí arriba? Qué golfo Qué golfo Eh, 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 eh Vuelve a asomar, Smoke Vale, vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Me tengo que quedar aquí quieto Vale Vale, rotamos por aquí ¡Ah, Dios santo! ¡Qué culo! ¡Qué culo, Sofía! ¡No! ¡No, Sofía! 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 ¡Gracias!